Saludos y erecillas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida, como siempre, a vuestro canal AguanaSMR A la que hoy el pelo me está encurriendo Es que no sé por qué, es como que siento que tengo demasiado pelo, me tengo que cortar el pelo, chicos Yo creo, ¿no? ¿Qué os parece? Y bueno, hasta que me voy por donde no es Hoy voy a hacer el vídeo de susurrando nombres, susurrando nombres El primero que voy a susurrar es el de Matías Matías, Matías, Matías Un saludo muy especial para ti, Matías Que es el último miembro del canal Te doy muchísimo, muchísimo de verdad Te doy las gracias con todo mi corazón Porque me ha hecho mucha ilusión y me ayuda mucho tu apoyo Ya sabéis que podéis ser miembros del canal Solo tenéis que estar ya suscritos anteriormente Eso sí, para suscribirse Botoncito, campanita Y sobre todo, dadle a la campanita Ahora, revisad, porfa, si tenéis la campanita activada Los que ya estáis suscritos Porque mi pestaña de comunidad No funciona Y Youtube no me da soluciones Y lo siento que estoy un poco quemada con ese tema Entonces, una vez ya estáis suscritos Entonces, una vez que estáis suscritos Podéis darle al miembro Uy, al miembro Podéis darle al botón de unirse Para ser miembros del canal Como Matías, 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 Matías Matías, Matías El último miembro del canal Muchas gracias, Matías Y bueno, pues no me voy a enrollar más Y vamos a empezar con el vídeo de Susurrando nombres Así que, vamos Allá No he seguido un orden Además, he intentado aprenderme los nombres Para no tener que ir mirándolos Así que, los voy a ir diciendo según me acuerde, ¿vale? No sé si alguien habrá puesto su nombre En Instagram sobre todo, ¿vale? Porque en Instagram también publiqué Si queréis que susurraba vuestro nombre Y en Facebook Y algunas sí que me fueron llegando Días después Entonces, si lo habéis dicho Después de que haya grabado este vídeo Pues no habréis entrado Pero no pasa nada, ¿vale? Me lo decís, si queréis, aquí En los comentarios o por privado En Facebook, en Instagram Tenéis mis enlaces de redes En la cajita de descripción, como siempre Y bueno, pues Oye, Sara, que no he entrado En el vídeo, porfa Y yo hago otro, ¿vale? Cuando tenga otra vez suficientes nombres Hago otro Ya está, que digo que no me voy a enrollar Y me enrollo Voy a ver si intento no reírme Porque he probado algunos nombres Y me hacen muchas cosquillas Pero si me veis que me ríos Porque me producen ASMR Deciros también Que me siento muy feliz De que nadie haya trolleado Y puesto nombres de broma, ¿vale? Porque no los iba a decir De todos modos Algunos habéis puesto nombres Quizá un poco curiosos Pero yo los digo, ¿vale? Y espero pronunciar bien Los que no son españoles Espero hacerlo bien Y si no, mil perdones Entonces Vale, empezamos con Juan, David 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 Carlos carlos carlines 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 carlos carlines olga 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 dulce dulce Pierluigi Pierluigi Pierluidi Azul Silvia 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 jennifer 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 elizabeth 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 carlos israel carlos israel carlos israel marcos marcos santiago santiago gabriela 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 y no nestor nestor andres 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 valeria 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 joani 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 Loli Loli Lidia 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 Yukiro 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 chukiru diarit alexander pablo 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 Paola Codolki Humphred hambre Iker Marcelo 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 Karla 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 Juan Ricardo Juan Ricardo Juan Ricardo Juan Ricardo Laura Laura Luisa Maria Luisa Maria Luisa 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 Maria Luisa Maria Luisa Maria Luisa Maria Cesar 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 Karol Regina 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 Lucia 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 Un besito muy grande para todos os quiero mucho 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 y hasta que nos volvamos a ver ya sabéis que os voy a echar muchísimo muchísimo de menos ch 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 pfff 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 Gracias por ver el video.